El destino del universo recae sobre sus hombros Hagas lo que hagas No aprietes este botón Eso detonaría la bomba de inmediato y moriríamos todos Ahora repite lo que he dicho Yo soy Groot ¡No! ¡Ese es el botón que nos mataría a todos! ¡Prueba otra vez! Yo soy Groot Yo soy Groot Yo soy Groot ¡No! ¡Empieza el show, Hilly! ¡Sí! ¡Vaya dentro de mi espacial! ¡Ah! ¿Alguien tiene cinta americana? Quiero poner cinta americana encima del botón mortal Nadie tiene cinta americana ¿Y una sola persona tiene cinta americana? Llevas una bomba atómica en la mochila Si alguien tiene que tener cinta, eres tú Tengo que hacerlo todo yo ¡Me estás perdiendo mucho tiempo! ¡Yo soy Groot Eso es muy mala señal Si toco a alguien, puedo percibir sus sentimientos Tú sientes amor Amor Sí, claro Siento un amor altruista por casi todo el mundo No Amor sexual No, no, que va Por ella No Acaba de contar al mundo tu secreto más profundo y oscuro Timo, venga ya Estás exagerando un poquito Tienes que estar muerto de vergüenza Ahora a mí ¡Me toca! ¡Me toca! Tienes que estar muerto de vergüenza Tienes que estar muerto de vergüenza Esto es muy mal que recorret